Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos amigos oyentes? 31 programitas de segunda temporada que estamos aquí, Podcast La PS4, jueves 6 de la tarde, no falla, no falló ni en Semana Santa la semana pasada, así que no iba a fallar esta ni muchísimo menos. Como decíamos en el capítulo anterior, esta semana Manu está de vacaciones, así que Antonio López, ¿qué tal compañero? Empiezo hoy por ti. ¿Qué tal Javi? Pues mira, con un costipadillo en lo alto, que yo no sé muy bien si se me va a entender lo que digo. Si ya de normal es difícil, pillas lo que digo. Imagínate ahora con la nariz, que eso parece una mina de lo atacado que está. Pero bueno, en fin, se intentará hacer todo lo posible. No pasa nada, seguro que nuestros amigos seguidores estarán encantados de oírte, como siempre sea, como sea, con resfriado, con, vamos, lo que haga falta. Ahí está Antonio, como siempre, sin fallar. Y a cambio de Manu, pues uno que se ha venido, como se ha venido otras tantas veces, es Cedric González, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javi? Muy buenas. Hace tanto tiempo que no he escuchado la voz en el podcast, que bueno, que estoy contento de estar aquí contigo, con Antonio. No te preocupes Antonio, porque yo también estoy medio malito, porque la Semana Santa fue muy dura, fue muy dura. Bueno, dice, tanto tiempo que no oía tu voz aquí en el podcast, porque lo que viene siendo en directo ayer mismo, ¿verdad, Sergi? En Twitter estuvimos juntitos grabando el siguiente Burger Con. Pero déjame poner drama al asunto, hombre. Ya, ya, no, claro. Pobrecito, pobrecito, tal. Así se compadecen de nosotros. A lo mejor no recibimos tantas críticas por eso, que tampoco es que sean tantas, pero bueno, de vez en cuando alguna sabéis que nos llevamos. En fin, vamos para adentro, que la semana pues tiene su actualidad y sus cositas. Pues sí, vamos a ponernos serios con esta música, esta banda sonora que todo el mundo conoce y que a muchos emociona. Pone la piel de gallina. Star Wars Battlefront 2 ya ha sido por fin, no solo anunciado, que es algo que ya teníamos de hace unos días, sino mostrado en trailer con imágenes directamente cogidas del juego. El nuevo título de Adais, ya sabéis, creadores también de Battlefield, nos ha hecho pues a muchos hypearnos un poco porque realmente la cosa viene prometedora. Parece ser que han recogido todo lo que nos gustó del primer Battlefront, que fueron unas cuantas cosas. Recordemos que el juego no salió del todo sobresaliente, como muchos esperaríamos. Y lo han aplicado en una segunda parte, que bueno, vamos a comentar sus novedades, que nos ha gustado, que no. Antonio y Sergi son ideales para esto. Nos falta Manu, este es un tema sin duda que Manu además analizó el primero y sé que también le flipa todo esto y lo sabéis, ¿no? Es muy seguidor de DICE y de Battlefield. Pero bueno, Antonio y Sergi, aunque seas de también un punto muy cinematográfico y todo eso, y como sé que jugasteis al primero, por supuesto, vamos a ver qué os ha parecido. De entrada, el tráiler, que son más de dos minutitos ahí de pura épica, que yo creo que bueno, que parece ser que la cosa promete, ¿no? Bueno, el tráiler al menos es espectáculo puro, aunque también es verdad que es la típica trampa a la que DICE nos tiene acostumbrados. Hemos visto, por ejemplo, con Battlefield 1 como utilizaban tráiler impresionante, centrado muchos de ellos en la campaña, campaña que tendrá este Battlefront 2 que no tenía la primera entrega, pero luego las campañas de los juegos de DICE no son precisamente su punto fuerte. Ya sabemos todos que son el multijugador, ya sabéis todos que eso a mí me echa muchísimo para atrás porque no me interesa mucho, pero bueno, desde luego el juego, como casi todo lo que hace y desarrolla DICE, se está vendiendo muy bien, lo saben vender muy bien, tiene una gran compañía detrás que lo sabe vender todavía mejor, así que a ver cómo funciona. Teniendo en cuenta que este año hay película de Star Wars que va a salir un poquito antes, que va a tener campaña, que fue algo que mucha gente pidió y que va a tener evidentemente esas mejoras que tú comentabas, sobre todo en la vertiente multijugador, yo intuyo que va a ser un éxito importante y espero y deseo que tenga un mejor resultado que ese primer juego, que es verdad que tenía muchas cosas positivas, pero también tenía algunas a otras bastante negativas. Desde luego parece un juego que, como te decía Antonio, viene a arreglar cosas. Efectivamente, la ausencia de campaña fue una de las grandes mazazos que nos dieron con el primer título, es una oportunidad perdida en el universo Star Wars, cómo no me montas una historia ahí, y ahora este lo va a incorporar. Campaña, como dices, a cargo de DICE, no nos olvidemos que este estudio, la campaña de Battlefield 1, nos contaba Manu en el análisis, yo no la he jugado todavía, por cierto, es algo que tengo ahí pendiente, no estaba mal, no sé si tú la jugaste Antonio o Sergi. No la llegué a jugar, pero sé por dónde va ahí. Sí, la campaña de Battlefield 1, sí, la verdad es que por lo que tengo entendido y por lo que comentaba Manu, no es una mala campaña, de hecho es bastante notable. Pero tampoco es un pepino, tampoco es imprescindible. Tiene momentos incluso emotivos, pero bueno, ya sabéis, por ejemplo, que Battlefield lleva bastante tiempo, aunque su campaña es un truño con perdón. El 3, claro, el 3 y el 4. La del 3 y la del 4, vamos, eso no había ni por dónde cogerlo, que no quiero decir que sean mejores que las de Call of Duty, que eso es la competencia directa, o peores, pero es que las de Call of Duty sí que tienen algo y es que al menos resultan muy espectaculares y muy divertidas de jugar. Esa yo creo que es la gran diferencia. Y tener Star Wars como base para crear una campaña shooter y tal, pues puede estar muy bien, pero habrá que ver qué tal conseguir desarrollarlo DICE y lo más importante creo aquí es que sea divertida, que las 7 u 8 horas que dure, que no creo que vaya a durar mucho más, se nos pasen rapidísimo, sea súper divertida y digamos, pues mira, ahora la voy a jugar otra vez en la máxima dificultad y ese tipo de cosas. Y que Sergi, tú le vas a dar a esta campaña que nos va a contar la historia de una soldado, ¿no? De una trooper que tiene que ver pues un poco, me imagino, su moralidad dividida, ¿no? Entre lo que está haciendo, lo que persigue y con quién se encuentra. Una campaña más, dicen Sergi, que va a ser con muchos cameos, con muchas apariciones estelares, me imagino, de diferentes personajes. Sí, hombre, cameos vamos a tener que ver porque también esto nos va a dar, ¿no? Un poquito de fanservice, ¿no? Ya lo hemos que la campaña va a ser, va a darnos esos puntitos que nos va a gustar a todos, es obvio, ¿vale? Pero a lo mejor a la gente no le va a gustar lo que digo, pero es que a mí la campaña es lo que menos me importa, si voy a adquirir un Battlefront. Yo voy al Battlefront para el multijugador, que bueno, luego la campaña yo solito, o vete tú a saber si habrá momentos cooperativos con otra persona. No creo. Bueno, no lo sabemos. Es la clásica. Bueno, vale, pero me da igual, o sea, tendrás un momento de gracia, pero no es una cosa que yo vaya luego a ir al bar y voy a decir, tío, la campaña del Battlefront 2 es que madre mía, ¿no? Yo creo que va a ser una campaña normalita, que nos va a ir a ir de alguna forma el episodio 6 con el 7, vamos a vivir momentos que diremos, vaya, vaya, qué momentos, qué batallas, qué tal, y qué cual hay, por esto, esto, cual, que pim pam, pero que a mí me da igual. Bueno, eso es importante, que sea canon. Sí, claro, claro. De todas formas, o sea, lo que dice Sergi es totalmente lógico, es decir, las campañas y las propuestas de DICE no dejan de ser un complemento al multijugador. Exacto, exacto. No dejan de ser un extra bastante interesante que mucha gente quiere probar, ¿no? Probar, no digo terminar, porque ya sabéis esas estadísticas que hablan de los jugadores de títulos multijugador que juegan a la campaña media hora o un par de misiones y fuera. Yo, yo sin ir más lejos, yo jugué la campaña del Battlefield 1, vi que había momentos espectaculares, jugué un par de horas, dije, joder, qué guay, pero luego yo lo que quería era hacerme un 20 para 20 y reventarme y vivir la guerra con más amiguetes y pasarlo bien. Yo voy a comprar Battlefront por su modo multijugador. De hecho, yo era de los que no se quejaba realmente de que no hubiera campaña. A mí, por ejemplo, yo cuando he comprado Starcraft, a mí la campaña que le den. Yo iba ahí directamente a Battlenet a darme. Entonces, cuando yo compro Battlefront o Battlefield, yo sé a lo que voy. La campaña, bien, está bien por si te quieres echar unas horitas tú solo, tal, no sé qué, pero bueno. Y realmente lo que espero con ganas es el episodio 8, no una campaña de Battlefront. Sí, es un complemento. Pero mira, te digo una cosa, si ese complemento, por poner un ejemplo también de Electronic Arts, sale tan bien y tan simpático como el de Titanfall 2, yo creo que es guay, ¿sabes? Porque si recordáis Titanfall, el primero no tenía campaña y vale, sí, no pasaba nada porque era un juego multijugador, pero este segundo tenía su campañita y luego, por supuesto, el grueso y lo importante, estaban en multi. Pero tenía una campaña que era divertida, que era original, que era tal. Pues mira, si consiguen eso con Battlefront 2, yo creo que muchas de las personas que dijeron, ay, es que no tiene campaña, es que no sé qué, pues mira, por lo menos tendrán ahí un motivo más, junto con todas las opciones multijugador, para por lo menos intentar descubrirlo y ver qué pasa y ver cómo Electronic Arts revienta a ganar dinero con la franquicia Star Wars, que madre mía, menuda máquina de hacer billetes, porque esto es increíble, vamos. También los suyos les habrá costado, porque esa licencia debe ser carísima, ¿eh? Y también te digo, Antonio, que todo lo que venga añadido con calidad, bienvenido sea. Claro, exacto. Como si me ponéis un karaoke, si está bien hecho, ¿sabes? O sea, que todo lo que añadan después de un buen multijugador, todo lo que añadan después con calidad, bienvenido sea. No les pidas mucho un karaoke, que Star Wars ya tuvo un juego de Kinect, de bailar. Sí, bueno, seguro que sale algún juego de estos de pinball y ese tipo de cosas. Ojalá. La prota de la campaña, por cierto, que la mencionaba antes, se llama Hayden Versio, o no sé cómo se pronunciará, es comandante del Escuadrón Infernal, de estos que van como vestidos de negro. De hecho, creo que en Road One salía este tipo de soldados así vestidos. De hecho, la prota de Road One se disfrazaba de uno de ellos o algo así. Sí, correcto. Así que nada, y pues sí, veremos a personajes de las tres trilogías, se supone. Es decir, que podremos cruzarnos con Obi-Wan cuando era ya Alex Guinness. Podremos cruzarnos con Rey, por ejemplo, o con Darth Maul, que, oye, molaría Darth Maul, yo creo que se merece mucho y más. Hombre, Darth Maul es uno de los héroes principales, sobre todo para el multijugador, está ya confirmadísimo y claro. A ver, no sé si tendrá alguna aparición por la campaña o como Ilamesto. Un último apunte sobre la campaña, escrita a cargo del guionista, de Spec Ops The Line, que a mí ese shooter, bueno, me gustó, pero tampoco me volvió loquísimo. Pero sí que es verdad que a nivel argumental entiendo que puede ser una buena decisión haber cogido a este hombre si su línea de escritura, no sé, yo no he leído más trabajo suyo más que Spec Ops, va por el mismo sitio, pues, de eso, de un poco poner en tela de juicio la moral humana, el egoísmo frente a la salvación de todo el mundo y todo ese tipo de valores y de temas. Yo por ahí sí puedo creer que es interesante. La elección de este guionista, que ahora mismo la verdad es que no recuerdo su nombre, me parece bastante buena en el sentido de que no olvidemos que la protagonista a la que manejamos, a la que controlamos, es un soldado imperial, pertenece al escuadrón infernal este que comentábamos antes. Es decir, que este tío que ya escribió, es verdad que Spec Ops The Line como que está muy endiosado y bueno, vamos a relajarnos que tampoco es para tanto. Pero sí que tenía esa campaña y esos momentos, vamos, inolvidables, porque jugaba un poquito contigo y no te trataba como si fueras imbécil. Sí, tenía bofetones a veces, sí. Claro, llegaba incluso a ponerte en situaciones tipo Apocalypse Now y este tipo de grandes películas bélicas que dices, vale, esto es lo que yo quiero en un juego de guerra, que se vean las consecuencias, que se vea la locura, que no sea, me he cargado a 200 personas y soy feliz y ya está, y me he estado a los malos, hombre. Como las Andréis, ¿no? Claro, no es todo tan sencillo como eso. Hay una serie de cuestiones morales por ahí detrás, que oye, quizá en Star Wars no se pueda profundizar mucho, porque aquí lo que prima sobre todo es el espectáculo. Pero eso te iba a decir, que eso es lo que queremos como fans de Star Wars, que nos vendan a dar una historia de moral y de... No, pero... Yo he matado a 200 soldados imperiales, qué lástima. Hombre, pues también. Pero sobre todo que haya espectáculo, pero oye, si hay un pincelada, detalles, que diga, hombre, mira, no me está tratando como si fuera medio tonto. Quiero decir, eso yo creo que estaría guay. Prefiero sentir que estoy viendo, pues qué te digo yo, pues eso, una película Mad Max Fury Road a que estoy viendo Fast and Furious, que una me trata como si no fuera medio monger y la otra, pues mira, como si me estuviera fumando un canuto en el cine. Esa es la diferencia, creo yo. Bueno, más cosillas que parecen ser prometedoras. Han dicho sus creadores, no electrónicas directamente, pero sí a DICE, que no quieren season pass y desde luego ya normalmente estamos acostumbrados a que cuando se hace el anuncio de un juego y vemos el primer tráiler, al final te pongas reservalo ya y reserva la edición deluxe con el pase de temporada, tal, 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 tal. Lo hemos visto con Destiny 2, por ejemplo. Pero no, parece ser que Battlefront, dicen sus responsables que no quieren dividir a la comunidad, no quieren pase de temporada, ya veremos si lo hay o no. Suponemos que no, porque si no, esto no se dice. Y luego también, yo no sé, chicos, si veis, ¿esto quiere decir que no habrá DLCs de pago si no quieren dividir la comunidad? ¿Creéis que de verdad van a aguantarse y van a hacer un Titanfall? O incluso se me ocurre, como el modelo de Battlefield 1, que si un jugador tiene el pase premium que le da acceso a los mapas nuevos que vayan saliendo luego con DLCs, sus amigos pueden jugar a esos mapas también, ¿no? Aunque sea una cosa híbrida. Pero bueno, ellos parece ser que han aprendido bien que con el primer Battlefront mucha gente se quedó en el producto base, muchísima, otra gente se compró el pase de temporada que te ponía el juego en 120 euros ya, entre 70 y 50 sumados, y tenía acceso a todos los mapas y modos nuevos, y al final eso era un lío, ahora entras al juego y ves armas que tú no puedes conseguir pero te las están jugando y no sé qué. Yo no sé si os creéis que no va a haber DLCs de pago, ¿cómo lo veis? Bueno, yo efectivamente yo espero y creo que no habrá Season Pass, ya por ejemplo Ubisoft ha demostrado que es un modelo soleto a lo mejor, ¿no? Claro, y que por ejemplo ellos, ya lo he comentado más de una vez en los podcasts, en Rainbow Six, ¿tú pagas un Season Pass? Sí, pero lo que te da el Season Pass, aparte de dinerito me parece, ahora no lo recuerdo bien, te daba acceso a los agentes con dos semanas de antelación, pero que todo el mundo luego los puede conseguir de forma totalmente gratuita, ¿vale? O como hemos visto por For Honor y tal. Metiéndole muchas horas, también es cierto, pero bueno, se le mete, ¿no? Pero oye, si te vola, sí, lo que pasa es que por ejemplo en For Honor está muy descompensado, ¿vale? Es tu tiempo invertido respecto a la recompensa. Pero oye, que tú me dices, oiga, que el arma este no me gusta y me gustaría que tuviera un skin de lagarto, pues vale, pues muy bien, usted la quiere oye, pues esos micropagos, digamos, si los veo, oye, pues si quieres esa skin, pues ahí la tienes, la puedes comprar. Pero lo que no puede ser es que lo que dices tú, Javi, que tengas una serie de armas, una serie de armamentos y que porque tú te hayas gastado 120 euros en un juego, yo no puedo usarla. Eso da mucha rabia y eso separa mucho. Yo, por ejemplo, soy de los que se quedó en el juego base, punto. Ya está. Porque decías, que me vais a cobrar 50 pavos más por... Es que encima, o sea, si no es poco el dinero que nos gastamos, tenemos que seguir echando, echando, echando. Y digo, no, 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 no. Sí, salía caro. Y al final, efectivamente, dividía. Yo tengo amigos que han dejado de jugar precisamente por eso y se han quedado ahí, punto. Oye, cualquier contenido gratuito que venga, fantástico, pero esto de volver a pagar 50 euros, que es otro juego, Javi, es pagar por... Claro, es que los antecedentes, los antecedentes son Titanfall 2, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, pero es que claro, Titanfall 2 ya quisiera vender lo que va a vender Battlefront 2. Pero va a vender Battlefront 2, o sea, que va a ser un éxito eso. Por eso, por eso, que va a vender muchísimo. Entonces, ellos saben que con Battlefront 2 pueden seguir exprimiendo y sacándole dinerito a la gallina de los huevos de oro, que es Star Wars, pero con Titanfall 2, pues no, porque es una licencia que acaba de llegar, acaba de llegar en general y a PlayStation con este juego directamente, y además con mucha competencia en juegos futuristas shooter. O sea, que mucha gente dice, no hombre, si lo han hecho con Titanfall 2, ya de Electronic Arts podemos esperar que lo hagan siempre. Yo creo que no, que ellos saben perfectamente qué cosas las pueden exprimir bien y la gente va a pasar por caja como sea y qué cosas no. Yo no estoy, yo no las tengo todas conmigo en que no haya DLC de pago. Pase de temporada creo que no va a haber, porque, lo que os decía, si no esto, no se deja que se diga. Si no le tapan rápido la boca y esta declaración no la hagas, eso de no quiero pase de temporada, o corrige o rectifica porque está dando a entender que no va a haber, ¿no? Pero DLC de pago yo creo que... Pero un DLC de pago por 12 pavos pues te dices, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, de las nuevas, de los últimos Jedi, que te venga un DLC pues de 9, de 10, 12 pavos, dices, pero pagar 50 euros por mapitas y armas de mierda... Incentivos de reserva ya hay, eso está claro, pero son todo skins y bueno, hay cuatro cositas como que afectan un poquito a los jugables, armas y tal, pero están diciendo que van a tener cuidado de que no estén desequilibradas ni nada, o sea, que en general son skins. A lo mejor la cosa por el tema skins. A mí me gusta pensar que Electronic Arts va a probar con Star Wars Battlefront 2 a no lanzar un pase de temporada siguiendo un poco el modelo de Titanfall 2 como bien decíais y aprovechando también todo lo que se ha ido viendo durante los últimos años que estaba comentando Sergi de por ejemplo Rainbow Six, que sí, que si tú te quieres comprar una pistola de color rosa con un gato en la culata pues lo puedes hacer, pero que también la puedes ganar jugando al juego sobre todo a la hora de bloquear a gente y ese tipo de cosas. A lo mejor, a lo mejor, porque esto no se sabe, esto es suposiciones nuestras que estamos haciendo aquí a lo loco, quizá EA apueste por lanzar contenidos de pago pero que no tienen por qué necesariamente formar parte de un pase de temporada. A lo mejor ofrecen, ¿qué te digo yo? mapas y escenarios de forma gratuita y otro tipo de contenido que no sé, se me ocurre algún personaje y ese tipo de cosas de pago pero que también se podrían desbloquear a través del propio juego. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Street Fighter V todo se puede, bueno, todo, casi todo se puede desbloquear desde el propio juego pero oye, si lo quieres pagar evidentemente Capcom abre la mano y te dice dame tu dinero y lo tiene en el instante en vez de tener que esforzarte, por así decirlo y conseguir esa recompensa. Luego hay una serie, por ejemplo, en Street Fighter V de mapas y de escenarios que son de pago. Quizá aquí suceda lo mismo pero también es verdad que está lo de Battlefield Premium que permite que jugadores con el paseo de temporada o bueno, con ese Premium compartan sus mapas con los jugadores amigos que no tienen Premium. No sé, hay muchas opciones como para que Battlefront 2 no tenga paseo de temporada y se desvincule así un poco de esa estrategia que estamos ya un poquito cansados. Además sería el... Algo está cambiando, ¿no? Claro, y sería el primer gran juego, digámoslo así, el gran triple A, gran título que apostaría por esto a ver cómo funciona y de todas formas a ver qué pasa de aquí a noviembre que es cuando sale a ver cuánta información aparece en relación a todas estas cosas porque resulta raro de ver o de creer ahora mismo que no vaya a tener un base de temporada, que no vaya a tener los típicos 4 DLC con mapa y tal porque es lo que viene haciendo tanto Battlefield como Call of Duty como los grandes shooters durante los últimos años. Bueno, más cosas chicos. Los héroes y villanos suponemos que de base habrá 3 de cada bando como lo hubo en el primer Battlefront. No está confirmado tampoco todavía si sean 3, 4, 5 o 12. Pero bueno, de momento hemos visto 2, ¿no? Si no me equivoco, 2 héroes, 2 villanos. Héroes, rey, por supuesto, del episodio 7 y episodio 8, ya sabéis, bueno, de esta nueva trilogía y Yoda que era uno de los muy queridos y demandados en el primer Battlefront y villanos, como decíamos, Darth Maul creo que es uno de los personajes favoritos de Sergi, ¿no? Y Kylo Ren que, bueno, pues igual, parece ser que va a ser el villano de esta trilogía, el Darth Vader de esta trilogía. Salvando las distancias. Salvando las distancias y dejándole la máscara puesta. No me sabe negre. Dejándole la máscara... No, vamos a ver. Dejale la máscara puesta y entonces puede ser... Pues ya no le vas a ver máscara, no le vas a ver máscara en esta nueva película. O sea, porque se ha cargado. Ya siempre le voy a ver carito a este hombre. Claro, ha dicho, ahora os jodéis, lo mejor de todo sabes que es que Adam Driver, que es el actor que lo interpreta, es buen actor y de hecho en su versión original tiene una voz que se llama... Es que al chaval lo ha cogido por la voz porque el tío tiene una voz súper... Y el tío es brutal. Lo que pasa es que aquí le han puesto al actor de doblaje, a Fernando Cabrera, a Fernando Cabrera de Viva en Theory, el que hace es el Don Cooper, que bueno, que no está mal, pero tú lo escuchas en versión original y se te caen los huevos. Dices, ole, ole. Yo sé por qué, ya sé por qué te están pagando la nómina. Es muy bueno. Bueno, pues héroes y villanos, ¿qué os parecen los héroes? De héroes y villanos, Javi, que comenta, hombre, da muchísimo juego, Star Wars, ya lo tuvimos en el primer Battlefront, lo que pasa es que el anterior Battlefront pues dejaba de lado, por ejemplo, la nueva trilogía, la de Rey y tal, y bueno, también dejaba de lado la anterior, ¿verdad? Sí, bueno, exacto, el episodio 1, 2, 3 fueron los grandes ausentes del primer Battlefront. Bueno, aquí ya tenemos a Dark Maul, o sea que ya se abre la veda a la segunda trilogía, aunque sea la primera en el tiempo de Star Wars, fue la segunda en llegar a los cines, y hombre, yo no sé vosotros, pero hay un héroe que no va a poder faltar, es Liam Neeson. Ahí está. Hombre, yo quiero a Liam Neeson reventando cosas en la galaxia, sea como sea. Creí que iba a decir Jar Jar Binks, ¿sabes? Ojalá también, sería buenísimo, pero poderlo masacrar, un puntazo. En plan, soltarlo por el mapa y el primero que lo mate gana, sería brutal. En fin, todo eso, vamos a ver cómo va fluyendo también y cómo se portan. Puede ser que esto sea otro formato de DLC, ¿no? Los héroes y los villanos. Pedí a Ser y en un vídeo en el canal de YouTube de la PS4, por cierto, os recomiendo ver, amigos oyentes, que, bueno, le pide varias cosas a Battlefront 2, ¿no? Pero una de ellas es que les mejoren las animaciones y la sensación épica de tener un héroe o un villano realmente imponente, ¿no? No que vaya correteando por ahí como una loca. Es que no sé si jugaste y coincidís conmigo, pero cada vez que cogíais un héroe o lo veíais caminar por el mapa, yo me partía de la risa. Y es justo lo contrario a lo que te tiene que dar. Sí, sobre todo con Darth Vader. Claro, que eran unos saltos súper, súper, parecían, yo qué sé, parecían que les pasaba algo, decían, Darth Vader, perdona, ¿te pasa algo en la pierna? Porque era súper, era súper absurdo. Claro, tú coges y ves en Rogue One, tío, y ves que a Darth Vader solamente verlo en pantalla ya inspiraba miedo, pues es que esto a mí me daba risa, tío, te lo juro. Bueno, más cosillas, ya cerrando un poco el tema, ¿funcionarán las nuevas cuatro clases? Esa es una mecánica que han metido, por supuesto, de Battlefield. No estaba en el primer Battlefront y aunque todo parece que nos hemos alegrado, yo os voy a dejar mi opinión y es que el tema de las clases en los shooters, en determinados shooters bélicos, creo que puede ir muy bien, pero no estoy seguro de la mecánica Battlefront que empezó siendo, digamos, un poco casual en parte, es verdad, ya lo sabéis, Battlefront era un juego donde podías coger un vehículo en mitad de partida, en determinados modos de juego, ¿no? O un héroe simplemente yendo a un punto y pop, te aparecía una moneda y la cogías y ya está. No era eso, una recompensa por una racha de bajas o por determinados factores de partida, sino que tenía un punto aleatorio y eso también hacía que no tuviera clases, sino que eran cartas que te desbloqueabas y te ponías habilidades y diferentes ventajas, ¿no? De tu personaje, que si el jetpack, que si la granada, tal. Y ahora le están dando ahí un rollo más táctico donde a lo mejor es importante en tu escuadrón tener un médico y un apoyo porque así el support te surte de municiones o no sé, no sé si en Battlefront va a funcionar esto también. Funcionará, funcionará, funcionará porque era una de las cosas que a mí no me gustaba porque el juego son 20 para 20. Claro, los que somos hardcore echamos de menos. Claro, porque tú coges 20 para 20, todos tenemos jetpacks, todos tenemos el rifle what you play y todos volamos la cabeza que da gusto. Entonces, que quieras que no, que si además ponen el sistema de escuadras como hemos podido ver ahora en Battlefield 1 en el cual tú y yo, Antonio y Manu nos podemos meter en una escuadra e ir a hacer nuestras cosillas, oye, pues eso, quieras que no, le da una vida y le da una profundidad al juego que yo personalmente echaba de menos. Y no tienes por qué ser un pro porque lo único que te cambia es que la organización en pleno campo de batalla sea un poquito más ordenada porque eso era una locura, eso era lo que no me terminaba a mí de gustar del todo porque no había una continuación. Ya, ese era el espectáculo también que te metías y eran rayos láser para todos los sitios y... Pero que yo me vaya a la derecha del mapa no significa que solo vayamos los cuatro porque podemos ir 12 para allá y seguir explotando. Yo en Battlefield yo flipo por toda la muerte y todo el dolor que hay. Claro, yo no pierdo espectacularidad porque eso se haya dividido en escuadras y eso se haya dividido en clases ni muchísimo menos. Lo veo que es que me da un componente más táctico pero sin perder las explosiones, los ruidos y la locura y entonces eso también yo creo que provocará que por ejemplo en Battlefield 1 que uno ya decide oye yo cojo las naves desde que empiezas no tienes que buscar moneditas pues a lo mejor habrá gente que dirá oye yo piloto mejor no tengo que estar buscando tal y tú y yo y no sé quién más pues nos podemos dedicar a conquistar zona A zona B o no sé qué. O sea, yo creo que va a ser una cosa muchísimo más ordenada en este juego pero vamos, con estos cambios pero seguro, seguro y le van a sentar de maravilla. Y última cosa, tema Criterion Games, creadores de la saga Burnout, ya sabéis, han estado ahí también metidos con las batallas espaciales, con el manejo de las naves supongo que fuera de órbita, va a ser como en el espacio por fin porque antes teníamos escuadrón de cazas pero era un modo que era al final en el cielo de determinado mapa de planeta. Antonio, ¿crees que tiene alguna posibilidad esto de que veamos no sé, algún modo interesante tipo carrera de vainas del episodio 1, por ejemplo? Hombre, a ver, si Criterion está participando de alguna forma en el desarrollo de Battlefront 2 o está echando una mano no va a ser con otra cosa, ¿no? Estarán ayudando a la hora de crear una jugabilidad de conducción, digámoslo así, que sea arcade, que sea divertida, que sea guay. Así que imagino que estarán trabajando con eso y pues no sé, o veremos carreras de vainas como tú dices, o veremos combates espaciales ya en el espacio, o veremos algún tipo de jugabilidad en la que la velocidad sea muy importante. Si no, no sé, es como cuando en Disney Infinity echaba una mano, si no me equivoco, Ninja Theory o este tipo de estudios más especializados en la acción que lo que hacían efectivamente era mejorar que la acción, que los combates fueran más divertidos, más espectaculares y tal, así que imagino que en Criterion estará echándole una mano a DICE en esto, que es verdad que DICE hace muy bien el tema de conducción de vehículo y tal, pero lo hace bien a una escala planetaria, digámoslo así, es decir, vehículos de tierra o vehículos de aire normales y corrientes. Ahora, si te tienes que salir al espacio o controlar una vaina loca de estas, como te dices, pues a lo mejor sí que viene bien que un estudio con tantísima experiencia en este género eche una mano para que sea, eso, más que espectacular y tal, que sea divertido a la hora de jugar. Cambiamos de tema y es que esta semana, bueno, pues nos ha dado, no es que pase nada, no es ningún aniversario, no es ningún, no sé, acontecimiento, homenaje, no ha pasado nada relacionado con PlayStation 2, pero sí que nos hemos dado cuenta el otro día, echando un vistazo a la store de PlayStation 4, que en la categoría PS2 Classics, donde sabéis que se venden distintos juegos de la consola de 128 bits de Sony, ¿no? Iba a decir remasterizados, pero es que no, tampoco son ports, al fin y al cabo, ¿no? Podemos hablar de las remasterizaciones limpias o como hemos visto en otros casos ahí con efectos HD y tal. Bueno, son juegos de PlayStation 2 que están en PlayStation 4 disponibles, con trofeos, con algunos retoques para poder ampliar la imagen a 16 novenos y a resolución 1080, pero bueno, que se le ven los polígonos como puños y hemos visto que hay poquita cosa en los PS2 Classics, era algo que veníamos notando, pero que ahora con las ofertas de Semana Santa de la semana pasada también, al echar un vistazo a ver que había por ahí barato, porque estos juegos valen 15 eurazos, pese a ser juegos de hace 15 años, ¿no? Pues la cosa está muy parada, está muy seca y la última noticia que tenemos al respecto es, ya lo hemos comentado aquí en el podcast, creo, que la tetralogía Jack and Daxter, o lo que es Jack 1, 2, 3 y Jack X, aquí el juego de carreras, van a llegar a PlayStation 4, suponemos que a partir de verano o en otoño. Entonces, todo esto nos ha hecho pensar, bueno, vale, nos estamos quejando de que hay pocos juegos de Play 2, pero qué juegos de verdad querríamos meter en esos PS2 Classics para PS4, ¿no? Tenéis un vídeo en el canal de YouTube lanzado hoy mismo sobre todo este asunto, quedándonos con 10 que hemos puesto un poco de acuerdo como los 10 imprescindibles y tal, y bueno, hemos querido ampliar este asunto en el podcast de la PS4 porque sabemos que aquí también estamos como más distendidos, soltamos opiniones personales y demás. Son casi 11.000 juegos, 10.900 y pico, los que tuvo PlayStation 2 en la consola con más juegos, con más catálogo de la historia, es para la consola que más juegos se hicieron y esto, claro, hace que quedarse con unos cuantos sea muy difícil, también tenemos que tener en cuenta que en Play 4 hay muchas remasterizaciones de Play 2, por ejemplo, se me ocurre Bayon Good and Evil, que era un juego original de Play 2, pues tiene remasterización en Play 4, Final Fantasy X o los Kingdom Hearts que hemos visto ahora con los 1.5 remakes y todo esto, o sea, todos esos chicos si queréis lo dejamos fuera del tema los que meteríamos en los PS2 Classics porque no se pueden jugar en Play 4, ¿no? Están remasterizados, no hay por ahí. Así que, Antonio, por ejemplo, si quieres, cuéntanos tú alguno que recuerdas con especial cariño y a partir de ahí hilamos. repasando la lista de juegos que efectivamente bastante corta, son 60 juegos aproximadamente los que hay disponibles. Sí, están los de Rockstar, el Primal, exacto, te iba a decir, están los clasiquísimos como GTA 3, San Andreas, Vice City, que esos no fallan, bueno, está todo lo de Rockstar en verdad. Rockstar todo, Manhunt, Bullies, está Bullies, efectivamente, los Jack and Duster que tú bien decías que van a salir en, yo creo que saldrán en verano o algo así, me imagino, también están por ahí los Red Faction, Red de Revolver, fíjate tú qué cosa y qué bien va a venir ese port, porque no dejan de ser port como tú bien decías antes, que bien va a venir, y también te comentaba, es que es verdad que existen ya muchas remasterizaciones, no solo las que estás comentando, sino también por ejemplo Resident Evil 4 que está disponible para PS4 y funciona bastante guay, la verdad, con sus cositas de hace ya pues 16, 17 años que he salido, si no me equivoco, o a lo mejor me estoy colando, o 10, 11, 12 años, no, sí, ¿de qué año Resident Evil? Pues del 2000, creo que de 2005, creo que de 2005 si no me equivoco, hace pues 12 añitos, claro, evidentemente cosas como la jugabilidad, eso de tenés que pararte para disparar, pues te echaba un poco para atrás, aunque bueno, también pasaba en Resident Evil 5 y era de PS3, pero bueno, pero no sé, se me ocurren juegos como, la verdad es que la gran mayoría ya están remasterizados, por ejemplo, o Kami, o Kami si no me equivoco, ya existe una remasterización para PS3 o algo así, para Play 3, sí, es que es lo que pasa, en Play 3, sí, por supuesto, en Play 3 se remasterizó todo, Shadow of the Colossus y Ico, por ejemplo, me parece un pack esencial, que todo el mundo que le haya gustado de las Guardians debería jugar, pero en Play 3, pero es que en Play 4 hay mucha gente que la generación pasada no tuvo Play 3, tuvo equipo 360 y ahora han pasado a Play, y en Play 4 está la cosa de verdad, el tema Play 2 muy seca para lo que podían haber hecho con esta categoría, tú imagínate que cada, toda la semana entraran juegos ahí, en los PS2 Classics, pues sería muy rico ese mercado. Sí, sería interesante, aunque es verdad como decía antes que el precio está un poquillo exagerado, solo un poquito flipado, pero bueno, es lo que tiene este tipo de cosas, pero sí que se me ocurre una franquicia que creo, a lo mejor me estoy equivocando, porque es un tema que no controlo, o creo que no controlamos al 100%, creo que no está disponible en PS2 Classics y creo que no está remasterizado para PS4 que sería Silent Hill 2 y 3. No, no, efectivamente, no está en los Classics. Creo que no está ni en los Classics, ni se, bueno, sí que se remasterizó. Una versión HD, pero se ve ya peor que el propio original, salió regular. Pero claro, era para PS3, pero bueno, yo creo que son dos juegazos, porque Silent Hill 3 es de PS2, ¿verdad? O me estoy flipando. Sí, sí, no, ese, tal cual. Y el 4 también. Vale, pues creo que esto, bueno, pues mira, incluso el 4, que también tiene a un grupo de seguidores detrás y creo que no es tan mal juego como muchas veces se nos ha querido hacer creer. Creo que estos tres juegos, porque Silent Hill el primero sí que era de Play 1 y la verdad es que, hombre, un remake del primer Silent Hill a lo mejor tendría su gracia, pero digo remake, juego rehecho por completo, aunque bueno, también tuvo remakes en diferentes consolas y diferentes tipos de versiones. para Wii, ¿no? me parece, ¿no? Sí, había, sí, exacto. Hay como millas que eran una cosa rosa. Exacto, exacto. Pero bueno, Silent Hill 2 y Silent Hill 3 y bueno, y también The Room si queréis, yo creo que estaría, a mí me molaría verlos en ese PS2 Classics porque, no sé, creo que son, evidentemente, como dice el nombre de esta colección, son clásicos, indiscutibles. Hombre, Silent Hill 2 yo pagaba los 15 euros por tenerlo en Play 4 ahora. Tal cual. Ese es uno de los que me hacía perder toda la razón. Sí, sí. Sergi, ¿qué tienes tú? Pues mira, yo tenía también, ya había elegido, Silent Hill 2, no voy a, no voy a ser poco original y revisando la lista porque, claro, yo lo buscaba por la F, ¿vale? Porque soy así de especial, pero es que, fuera de España o no sé en qué países, pero originalmente se llamaba Siren, Siren, y a mí me gustaba mucho el Forbidden Siren. Sí, sí, sí. Creo que ha sido el juego de terror que más, vamos, me he acojonado vivo, o sea, porque era un juego de supervivencia, no podías matar a nadie y la base de historias, o sea, las películas estas de chino, de japoneses, ¿no? De fantasma con caras blancas, pues desde que vi la maldición. Con el pelete mojado en la cara. Con el pelete mojado en la cara o con niños raros. Un buen alisado. Sí, un buen derri japonés, ¿no? que llevan. Pues a mí todos esos juegos de que vi la maldición ya no he vuelto a ser el mismo. Entonces, pues a mí ese juego me transmitía un horror y un terror que, bueno, que es un juego hecho por uno de los padres de Siren Hill y tal. Y la verdad que ahora mismo acabo de ver que está en los classics y estoy por cerrar el Skype y decir, chicos, bueno, hasta luego, porque tengo una gana de jugarlo brutal. Así que, bueno, cogería el Siren. Por otro lado, cogería también el Siren Hill, el 2, porque el 2 fue un antes y un después. Fue un juego, también, Antonio, no sé si te acuerdas que fue muy castigado por crítica y usuarios. Sí. Y el tiempo... A mí me parece el mejor, eh. Sí, fue el mejor, pero es que el tiempo lo puso en su lugar. Fue un juego que la gente que no gustó, decepcionó mucho y yo me acuerdo leer críticas, leer críticas en las revistas, en los medios, te hablo de aquel entonces, y decía, coño, pues a salir flojillo. Y cuando lo cumplí, lo jugué, me digo, pero ¿cómo va a salir flojillo? Yo la verdad es que no me llega tanto la memoria, pero sí que recuerdo que cuando empieza el juego que él lee la carta de su mujer en un baño, en una carretera y tal, eso cuando decía al final del extracto este que su mujer había muerto, yo ya ahí pensé, vale, esto no me está gustando, no me está molando este rollo, yo que soy un cagado para estas cosas. Digo, ya estamos aquí jugando con los sentimientos de las personas. Pero bueno, y otros juegos, pues también, por ejemplo, Metal Gear Solid 2, si no me equivoco, tampoco está dentro de estos classics, tampoco se ha remasterizado. Sí, pero ese está en la Legacy Edition de Metal Gear, ese lo tenemos, hay posibilidad de, te tienes que comprar los cuatro Metal Gear para jugarlo en Play 4, pero por lo menos, por lo menos, bueno, no está imposible, sí, sí, pero vamos, desde luego, Metal Gear Solid, me parece un, el 2, me parece sobre todo, a mí es que me gustó mucho más el 2 que el 3, de verdad, y el 3, aunque cambiaron el, os lo digo en serio, tío, me da igual Ryden. el Snake Heater era el mejor, tío, el Snake Heater era la hostia, macho. No, era una pesadilla de juegos, serio, donde tenías que estar todo el rato cambiándote la skin para estar camuflado en las diferentes texturas de una selva que era un tosto. y escuela del camuflaje de tal tal, de hecho. Venga, hombre, la historia fue muy guay, ¿vale? La historia del 3 fue guay, toda la pelea con The Boss y todo eso, maravilloso. Pero te digo una cosa, yo, quitando que Ryden sea un petardo como lo era, a mí eso de, sobre todo, la primera parte del tanque de Metal Gear Solid 2, ¿no? Desde el carguero y luego la central, esa marítima, el Big Shell que se llamaba, ¿no? Con sus hexágonos y con todas sus partes y, no sé, a mí en Metal Gear Solid 2 me marcó mucho. ¿Por qué el juego es más pequeño que el 3 o por qué? Mira, escúchame una cosa, ni Metal Gear ni leches. El Señor de los Anillos Las dos Torres o el Retorno del Reyes y tal, pero a mí mi favorito fue el de las dos torres. Fue el motivo, ese juego, fue el motivo por el que yo, en su día, porque en esa época tendría yo 15 años, 16 años, supliqué a mis padres, por favor, por Navidad que me compraran una Play. Yo fui a casa un amigo. Tú en tu línea ya desde pequeño, juegos de terror, juegos del Señor de los Anillos y este tipo de cosita. Y de espadita y orco. Yo fui a casa un colega, ¿vale? Y cuando vi ese rollo, las minas tiris, ¿no? Que ese fusil, y luego, por ejemplo, luego después en Amonenz, creo que es, donde está la emboscada, donde muere Boromir. Cuando vi que se fusionaba el Boromir de la película con el del videojuego, ¿vale? Que te fusionaban ahí las escenas cinemáticas, decía, Dios mío, es lo mejor que he visto en mi puñetera vida. Y cooperativo, ¿no? Sí, y cooperativo y fantástico. Es que tal era porque yo, cuando salió ese juego, yo inocente de mí, porque era tonto, porque era muy tonto, y ahora sigo siéndolo, pero antes era más, que vendían un Señor de los Anillos para PC que había hecho Vivendi, me parece. Y yo lo confundí creyendo que era el Señor de los Anillos de electrónica. Si cuando yo puse eso en mi PC y se movía, casi lloro. Bueno, pues entonces, cuando vi eso... Me imagino los de Vivendi frotándose a las manos. Sí, porque además... Me estoy dañado, tú por obra incauto. Claro, yo quería, porque un amigo decía, no, no, sí, sí, salió por ordenador, salió por ordenador. Imaginaos lo poco informados que estábamos en aquel entonces. Bueno, pues... Fui y dije, por favor, para Reyes, para Reyes, no sé qué diablo me había comprado, pero cómprame esto, por Dios. Y me compraron la consola con las dos torres. Entonces, yo quiero volver y quiero que me pongan este juego otra vez porque es una maravilla. Mucho que sea un clic, 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 darle botones así todo el rato. Sí, más chacabotones. Pero que... Pero que... Sí, pero era una maravilla. Era una maravilla. Claro. Yo lo recuerdo por el multi. Hablando de juegos de reventados botones, Devil May Cry. Guau, del tirón. De PS2 que no está ni en Classic, creo que no está remasterizado ni ningún tipo de movida. Aunque salió aquel Devil May Cry, que no estaba tan mal como mucha gente decía, de Ninja Theory, si no me equivoco. Y el 4 salió en Play 3 también, claro. Simplemente porque cambiaron el diseño de Dante y la gente se volvió muy crazy. Yo creo que como nunca he sido un gran fan de esta franquicia, no me importó la verdad que le cambiaron el aspecto al personaje, me pareció. A mí me dio igual, pero tengo que reconocerte que a mí me gusta el Dante que comparte color de pelo conmigo. O sea, yo quiero el Dante japonés de pelo blanco y de su espadote Alastor. No sé, Devil May Cry 1 y 3, especialmente de Play 2. Estoy contigo totalmente, Antonio. Machaco los botones que hagan falta otra vez por rejugarlos. Y luego hay otros juegos, por ejemplo, no sé si los Souls Calibur, alguno de Souls Calibur que saliera para esa PS2 o Virtua Fighter 4, si no me equivoco. Sí, sí, Soul Calibur 2 y 3, especialmente, en Play 2 dieron muchísimo que hablar. Luego ya 4 y 5 salieron en Play 3. Y es una saga que está muy parada. Sí, totalmente. Yo Soul Calibur 2, además, sería fantástico que lo sacaran en los PS2 Classics para Play 4 y que añadieran los tres personajes extras de las tres versiones que tenían. Ya sabéis, Heihachi en la de Play, Link en la de Gamecube y Spawn en la de Xbox, ¿no? Pues yo creo que eso. Es verdad, sí, cierto, cierto. Oye, y también incluían de Star Wars, ¿no? Antes que hablabas, ¿en qué juegos salían? Es en el 4, en el 4, tenías a Darth Vader y a Yoda, sí. Que mira tú, colega. Yo soy muy de Soul Calibur, a mí esa saga me pirra. ¿Qué regalaban a Yoda? Yoda era con la Xbox 360, ¿no? Sí, y a... Pues yo me cago en todo porque yo quería el maldito Vader, colega, y lo tenía para la Xbox. Luego lo podías comprar, creo, ¿eh? Luego hay un DLC, me parece, que sacaron posterior. Ya, pero yo... Podías comprar el de la otra consola. Yo los likes lo he descubierto hace poco, Javi, allá donde tú me ves, yo ha sido en esta generación donde me he dejado los cuartos, yo ahí me daba igual, yo jugaba al juego que me venía en la cajita y que le den a los DLCs, a mí me da exactamente igual. Y Prince of Persia, chicos, que me decís, o sea, las arenas del tiempo, eso juegazo también, además totalmente influyente el que empezó a poner como mucho parkour en el plataformeo, ¿no? Y mucho de colgarse, esto de ir deslizando las manos por un risco que está marcado en amarillo o en blanco, tan Uncharted, tan Horizon, tan Tomb Raider, los nuevos, también Assassin's Creed, por supuesto. Todo eso, Prince of Persia fue de los primeros que lo hizo y las arenas del tiempo, yo... Es un clásico de Play 2 y tengo que decir que ha envejecido tan bien, este juego se ve tan bien a día de hoy, o sea, tiene texturas planas, por supuesto, de 128 bits, pero hay un HD Trilogy en Play 3, pero estamos en las mismas, yo que crezco, dígame, ponen las arenas del tiempo, 15 euros, en los PS2 Classics para PS4 y puede ser que tropiece y caiga. Es como los God of War que salieron para PS2, que es verdad que se pueden conseguir en Vita y no sé qué, hay tantas remasterizaciones y colecciones y tantas historias que ya uno se confunde, pero bueno, quizás se podrían meter los dos primeros God of War en esta colección Classics, aunque estén disponibles de otra manera, pero no sé, así se podría jugar de la forma original, por así decirlo. Mencionábamos también en el videojuego un poco a lo mejor que sí que les pasa demasiada factura a la época, ¿no? No sé si jugaríais al PS6, o sea, al Pro Evolution 6 a día de hoy, aunque sea con las plantillas de entonces. Yo eso no lo jugué en su día, porque ya sabéis que no soy muy de fútbol, pero entiendo que es uno de los mejores juegos de fútbol que se ha hecho nunca. Yo siempre fui de FIFA, tío, a mí el Pro siempre lo tuve lejos. Igual quizás me perdí mucho. Yo, si ese Pro, si ese Pro, que ahora mismo no lo recuerdo, no tenía licencia y los personajes se llamaban aleatoriamente, si lo jugaría, solo por la risa. Compro. El Roberto Larcos, el Betty, no, ¿cómo era? El no sé qué, Verdi Blanco, los nombres, los nombres eran súper míticos, cómo se los sacaban de la manga los de Konami ahí en esa época, bueno, y se los siguen sacando porque como no tienen toda la licencia de todo el equipo, de todas las ligas y tal, se lo siguen inventando un poco y no sé, eso es creatividad pura. Luego llega Maladora y te denuncia, pero bueno, son cosas secundarias. Oye, un juego así loco que me acaba de venir a la cabeza, creo que era de PS2, el juego este de los Simpsons, el Hit and Run. El Hit and Run. Oye, pues yo creo que podría estar gracioso, ¿no? Que volver a descubrirlo ahora y una especie de sandbox aquel. Yo me acuerdo que lo jugué y oye, tenía su encante. Era muy fiel a los Simpsons además, toda Springfield, efectivamente ibas al Badulac, que al Bardemont y tal, tenía su rollo. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho de los Simpsons en tres dimensiones, ¿no? O sea, porque claro, en la época de las recreativas hay unos juegos maravillosos con Bard al monopatín, pero en tres dimensiones yo creo que... Mola mucho. Que sin duda... Además competía, claro, en esos tiempos de Play 2, pues competía con todo el momento sandbox criminal y con GTA marcándose una tras otra con el 3, con Vice City, con San Andreas, o sea, es que era muy difícil competir en... Hoy en día sería un juego de mundo abierto o más, igual que... Nada, ya... Ahora tan de moda, pero es que me ha venido a la cabeza y he pensado, hostia, el Hit and Run sería un puntazo. Y otro que me gustó mucho The Getaway, ¿os acordáis de él? Ah, claro, qué bueno jugar a The Getaway hoy en día, también tiene que haber envejecido fatal. Sí, yo creo que sobre todo en el control... Te apoyabas en la pared para curarte la salud, ¿eh? Sí, 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 pero sobre todo creo que en tema de jugabilidad, yo recuerdo en aquel entonces que ya era un poquito jodido, no me quiero imaginar hoy por hoy cómo habrá envejecido, pero sí que le echaría unas horas a The Getaway, ¿eh? Sí, tenía un rollo... Sí, sí, sí. Además era una superproducción como doblado y todo al castellano, ¿no? Si no me equivoco. Y pertenecía a PlayStation, ¿no? Era Team Software. Sí, es exclusivo. Que dependía de PlayStation, sí, sí. Ese me gustaría volverlo a ver en PS2 Classics, que me extraña que no esté entre ellos, porque fue un juego que, oye, que dio mucho de que hablar en su día. Han dejado muy apartada la saga The Getaway, ya sabes que muchas veces se ha especulado con remake, con rumor y con todo eso, pero... Hoy ya no tiene su espacio, ¿eh? Un juego que lo damos ayer y también va a entrar en los sandbox y criminales, Scarface, The Wall is yours, aquella... aquella... No sé, Antonio, ¿ha jugado a esto, a ese Scarface? Eso era gloria. No, tío, no. No he jugado, pero bueno, say hello to my little friend. Creo que con eso ya es todo suficiente. Pero... No lo jugué, no lo jugué en su momento, pero oye... Yo te diría que juegues cuando puedas, o si alguna vez lo ponen por algún lado, solo media hora, ¿vale? Luego es un GTA, no es otra cosa, o un juego, un mafia, pero la primera media hora, ¿cómo arranca este juego? Mira, no lo voy a decir, por dejártelo en el aire y a los que nos oyen también, porque si habéis visto la película de Tony Montana, por supuesto. Tony Montana, tío, es Dios. Pues, como arranca este juego, no tiene precio, vamos. Solo espero que haya un quick time event en el que pueden meter la cabeza de Tony Montana en una montaña de coca. Es lo único que... Es la única forma en la que sería totalmente respetuoso con la película de Brian de Palma. Bueno, pues yo creo, chicos, que más o menos hemos hecho un repasito así muy personal. Ya os digo, tenéis el vídeo en el canal de YouTube de la PS4, donde también nos podéis comentar en los comentarios o aquí en el podcast o lo que queráis, pues bueno, qué juegos pondríais en esos PS2 Classics para PlayStation 4 y os harían pues saltaros cualquier atisbo de raciocinio y gastaros 15 brazos en un juego de hace 15 años o 17 años. Pero bueno, no pasa nada. Es a lo que estamos acostumbrados cuando juegan con nuestra nostalgia, ¿verdad? Pues bueno, vamos todo eso en debate. Vamos a saltar a otra sección habitual y es que toca hablar un poco de las cosas buenas y malas que nos ha dejado la semana. Sabéis que aquí en el podcast de la PS4 nos gusta traer vinagre pero también traer la alegría de vez en cuando. Tampoco esto tiene que ser un drama siempre. Así que esta semana vamos a empezar por las malas, vamos a empezar por las rojas. Ha habido follón porque ha habido una pelea dialéctica bueno, que se han insultado y todo entre los escritores de The Witcher y de Metro 2033. Estos, los polacos y rusos se han vuelto loquísimos. Spakowski contra Glukowski pues no sé si lo habéis visto compañeros pero vamos, diciéndose motherfucker y de todo en relación. Eso es maravilloso, eso da la vida, Javi. Eso da la vida. Sí, sí, pero tú fíjate que Polonia versus Rusia aquí hay un encontronazo que esto puede terminar malamente. Yo no digo nada. La verdad es que a ver, no son comparables en calidad literaria por así decirlo. Szafkowski y Glukowski que bueno, también es periodista por si no lo sabéis el autor de esta saga de novelas Metro que yo he leído al igual que The Witcher y hombre, no se pueden comparar aunque las novelas Metro están bastante bien escritas la verdad es que no llegan al nivel de la saga del brujo y tampoco es cierto que mientras que Szafkowski es algo así como un tesoro nacional en Polonia Glukowski en Rusia bueno pues sí será evidentemente un escritor bien valorado sobre todo teniendo en cuenta su éxito internacional pero no creo que sea comparable uno con el otro pero también es cierto que el autor de The Witcher tiene bastante mala leche de hecho es algo que siempre se ha sabido y de hecho cuando da las entrevistas yo le he leído entrevistas las que responde con monosílabos o las que directamente le habla mal al que le está preguntando le responde con bastante arrogancia pues muy mal pues muy mal mira me posiciono con el de Metro vamos pero una cosita una cosita por una cosita ¿por qué se han peleado? ahora te lo contamos ah bien claro yo estaba ahí se están repartiendo afectadas y digo vale pero ¿por qué? pues porque el creador de The Witcher Szafkowski está muy enfadado y la está liando porque dice que desde que ha salido los juegos no se está llevando el dinero que le correspondería que sus libros venden menos por culpa de los juegos y no se está dando cuenta que más allá de sus fronteras polacas The Witcher se conoce en muchos países y en el mundo más por los juegos efectivamente y que es mucha gente lo decíamos en los comentarios de la noticia en la ps4.com es mucha gente la que se ha pillado los libros ahora los ha buscado los ha importado o se los ha pillado en original o en inglés o en español gracias a los juegos y el interés por este personaje porque era el derribe de todo su universo ha sido gracias a que CD Projekt le ha hecho un favorazo a este escritor o sea vale que en su país a lo mejor antes de los juegos él vendía muchos libros y The Witcher era tesoro nacional como dice Antonio pero es que ahora lo es más todavía sobre todo a nivel internacional total que se ha enfadado por todo esto está diciendo que no sale a cuenta escribir y que luego vender la licencia para un videojuego no sé qué y ha ido el Demetro y le ha dicho ¿qué dices? pero si yo estoy bañándome en cocas y barcos ¿no? o sea claro dice pero si esto es lo mejor que te puede pasar es un honor de todas formas Javi Sergi no sé si os acordáis de aquella noticia en la que de una entrevista que se hizo en Eurogamer en el portal en su división británica el propio Sarkovsky dijo que o sea la culpa de todo esto es suya él fue el que la cagó vendiendo mal los derechos de su gran marca ahí está que tú hayas hecho mal eso no significa que no hayan hecho una buena obra este hombre es muy mayor y dijo jueguitos esto que me vais a hacer cualquier cosa darme lo que sea y pa'lante y no amigo los videojueguitos esos que los que no confiaste a lo mejor pues resulta que eso es mucho más importante así que yo le digo que ahí tiene lo que se merece claro claro el culpable es él y claro yo a Glukowski lo entiendo perfectamente es que la gran diferencia también es que Glukowski el autor de Metro ha participado directamente en los videojuegos de Metro videojuegos que por cierto son muy respetables las entregas que hay entonces claro eso ayuda bueno y creo que se está redesarrollando un tercer juego de Metro que seguro que en esta nueva generación de consola o la actual generación va a ser bastante chulo pero esa es la gran diferencia mientras que uno ha participado directamente y sabía lo que hacía también por edad porque es muchísimo más joven Glukowski que es Sapskowski me estoy poniendo loco con estos apellidos evidentemente eso hace que las cosas sean diferentes pero no puedes culpar a nadie no puedes culpar a nadie de que la cagara al vender tu derecho y me hace mucha gracia que los videojuegos venden mis libros no venden y si hubieras vendido los derechos para hacer una serie de televisión tipo Juego de Tronos que pasa que culparía a HBO de que tus libros no hombre yo creo que mucha gente descubre The Witcher gracias a a los videojuegos es evidente que vendieran mal los derechos no es culpa nuestra él fue el que dijo no no yo no quiero dinero por cada videojuego vendido a mi me dais el dinero de la franquicia y ya está en mano pero tampoco lo he pensado mejor a la hora de recibir la panojita yo creo que ya tampoco hay que tomarse más en serio a este hombre porque ya está ya ha hecho lo que tenía que hacer en su vida nos ha ofrecido un mundo y unos personajes increíbles gracias a ello disfrutamos de una saga de juegos brutales y ya está hace dos programas Sergi mira Javi yo quiero seguir teniendo tu amistad yo quiero seguir teniendo tu amistad yo creo que nos llevemos bien yo quiero que vaya más gran vía tomar una cosita no sé qué yo quiero volver a llamarte amigo así que no sacamos ese tema juegos brutales no abramos ese melón juegos brutales ok más cosas que no bueno es que no nos gustan que son negativas el director creativo de Rhyme ya sabéis el español Raúl Rubio también director del estudio Tequila Works que tiene ser aquí en Madrid lloró llegó a estar dos días pasándolo fatal por los comentarios sobre su juego sobre Rhyme esto se produjo a raíz de la ola de la espiral de mierda que se creó cuando cuando bueno pues cuando se dijo que lo que se había enseñado en la Gamescom en el anuncio no era en tiempo real que era todo pre-renderizado y era una CGI y que Sony además abandonaba la exclusividad entonces hubo mucha desconfianza con Rhyme hasta el punto pues de que muchas veces nosotros que estamos aquí en la posición de prensa verdad compañeros o incluso como usuarios y como foreros y que manejamos las redes sociales twitter tal no lo pensamos pero detrás de cada juego hay muchas horas de trabajo muchos años de proyecto mucho dinero muchos creativos que se han dejado seguramente su hipoteca de su vida en crear esos esos títulos y se encuentran con una recepción incluso antes de que salga el juego con una corriente negativa brutal aquí en podcast la PS4 lo hemos hablado recientemente con Más F que Andrómeda y con como se ha ido a saco con ese juego por todo el tema de animaciones faciales que es una es una minucia pero es que con Rhyme nos coge como muy de cerca esta noticia impactado porque claro Raúl Rubio yo lo conozco personalmente he estado muchas veces con él vosotros también compañeros y claro es un estudio español y me imagino al pobre hombre ahí pues eso hundido leyendo todos los comentarios y con todo el mundo diciendo que vaya porquería de juego que nos han engañado que se han marcado un Killzone 2 enseñando una CGI que luego no es el juego real que no sé qué y a veces es que el vinagre pasa factura yo lo comprendo perfectamente a Raúl quiero decir a Raúl y a cualquier persona que esté creando algo o que esté creando bueno en este caso son videojuegos pero a nosotros mismos nos pasa quiero decir en la época de internet en la que vivimos todo vale todo está permitido y el anonimato te permite ser un desgraciado y soltar palabras o escribir palabras que hieren y hacen daño y no es fácil que tú estés trabajando en un juego como Rhyme por ejemplo que se nota se puede ver en el juego que quien ha trabajado en Rhyme le ha puesto cariño ya no hablo de profesionalidad empeño echarle hora no no cariño le están poniendo su amor a esa creación para la que luego llegue aquí un fenómeno y te diga pues bueno pues barbaridades o cosas que no tienen nada que ver con con la realidad es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando se pone en tela de juicio nuestra profesionalidad o cuando alguien yo que sé tú te pasas 20 horas para hacer un vídeo y llega uno y te dice eres la mierda y ese tipo de movidas que claro cara a cara quizá no serían tan sencillas yo es que esto lo extrapolo por ejemplo a no sé si recordáis ese ese mítico meme que no hace mucha gracia pero ahí detrás hay un drama el del sad affleck el del pobre ben affleck con toda la cantidad de mierda que le cayó encima por hacer de batman y quiero decir hasta los más famosos se ven afectados por estas críticas negativas que en muchas ocasiones si te paras a pensar dices pero estás valorando realmente las cosas por lo que son o simplemente te estás dejando llevar por el hate y ya está que lo hemos visto en Mass Effect Andromeda aquí todo el mundo habla pero no todo el mundo sabe de lo que habla en fin deporte nacional parece ahora mismo bueno internacional el destrozar cosas o el faltarle a respeto a la gente y ese tipo de movidas yo entiendo perfectamente la esta situación así como deprimente de la gente que se dedica a crear videojuegos que cuando le llegan este tipo de críticas pues a ver al final te afecta a nivel personal desde luego Ryan lo que si ha demostrado al final es que lo que vimos en Gamescom si era metraje real yo estuve en el estudio tenéis un gameplay de media hora en el canal de la PSO4.com también tenéis un programa de podcast que ya dedicamos a ello y que os contamos también lo que había pasado con la editora y todo que eso fue un salseo bueno bueno un salseo una cosa que nos fastidió bastante pero bueno ajena a ellos no es culpa de Tequila World ni mucho menos bueno que lo que os decía se demostró y además ellos lo dijeron no no lo que enseñamos en Gamescom era capturado con el juego ese primer trailer que sirvió de de anuncio y que tanto gustó lo estuvimos capturando la semana de antes aquí con gameplay real y efectivamente o sea yo he jugado esas escenas que salen en el trailer y esos mismos parajes y el juego se ve así y así va a ser Ryan o sea que es que encima claro la impotencia de no poder decir nada porque tu editora te dice que estás bajo embargos y bajo acuerdos y contratos de no poder hablar y ver como en Twitter se está creando una ola de todo eso es mentira el juego en realidad no existe es todo prerenderizado se ha creado el trailer de propio pero no hay consistencia detrás y todo eso que se dijo no sé si podía haber habido alguna solución por parte de Tequila porque ya os digo esto es cuestiones de acuerdos el publisher dice mucho ahí en que se comunica que no se comunica no sé a lo mejor podían haber soltado alguna indirecta o alguna forma un poco de compensar o de contrarrestar la ola de hate en fin vamos a darle un poco de color verde a todo esto 30 millones de jugadores de Rocket League Star Wars y Onix que no se lo creo esta cifra compañeros supera a Overwatch supera a Destiny o sea supera a grandes fenómenos 30 millones de Rocket League no sabes lo que hizo dando este juego con el Plus porque yo creo que estaréis conmigo en que se fue el gran detonante de Rocket League en que lo regalaron con el Plus y a partir de ahí empezó el vicio de 30 millones de cuentas es una locura es una locura y esta gente no se imaginaba ni por asomo el éxito que llevaría consigo el juego es decir a ti te dicen hace unos años antes de que salga esta locura oye vamos a hacer un juego de fútbol con coches poco que te ríes es como decir yo que sé hagamos tenis con dinosaurios bueno la fórmula parece que no va a fallar fútbol y coches es como bueno bien la cosa es que sea jugable claro pero porque tiene un componente de jugabilidad que es buenísimo es adictivo es rápido es muy competitivo tiene más chicha de la que parece que no simplemente dale para adelante y tal cual o sea han conseguido crear un juego pero que es normal que tenga 30 millones de jugadores si yo estoy enganchado también yo muchas veces estoy ahí en el mercado muy arcade claro porque juegas media horita con que media horita tengas esto que después de comer que dices oye de dos a tres para comer tengo pues venga dos dos y media tal y media horita de Rocker League es maravilloso o sea es que es normal y hemos flipado todos porque ya te lo digo yo no me podía imaginar que eso pudiera funcionar no ellos tampoco eso lo imaginaban yo creo no sé Antonio si tú le has metido a Rocker League alguna vez pero a lo mejor te gustaba aún siendo un multi porque sí que es verdad que es muy suyo y es un juego sí es otro tipo de multi al meterle todo ese rollo tipo fútbol o así bueno fútbol llámelo llámelo como quieras pero bueno yo la verdad es que uno yo me alegro por este tipo de cosas que propuestas que se salen de lo normal propuestas que no tienen tremendísimos presupuestos ahí lo tienes con 30 millones de jugadores evidentemente bueno 30 millones de cuentas como tú decías no creo que esté todo el mundo jugando a la vez pero por supuesto que ayudó ese lanzamiento como parte de la colección de juegos instantáneos y ahí tuvieron un tirón increíble aunque el juego ya funcionaba muy bien en PC después también funcionó muy bien en Xbox One no sé creo que uno de esos juegos que también son accesibles en la medida de lo posible que son juegos simpáticos que puede jugar gente de todo tipo de edades no hay violencia bueno hay cosas extrañas y acción y tal pero no hay ningún tipo de ingrediente así muy fuera de lo normal y yo creo que desde luego esos 30 millones de personas son un ejemplo claro de bueno pues a lo mejor lo que menos te espera una idea mucho más sencilla que la de grandes títulos como Destiny que tú decías antes o de Division y tal así el juego centrado en el online pues mira ahí lo tienes una idea tan sencilla que seguro que se le ocurrió a dos locos de estos de este estudio y pues ahí están viviendo todos de ellos y creo que va para largo sin duda esto no ha terminado todavía no no además que han dicho ya que no quieren no quieren segunda parte porque no sabrían cómo hacer segunda parte sino que prefieren seguir evolucionando el producto que ya tienen y bueno ya sabéis cómo funciona Rocket League con diferentes expansiones que son skins simplemente pues del coche fantástico de Regreso al Futuro yo tengo el coche de Batman muy icónica ah incluso el Batmóvil el Batmóvil de Batman contra Superman la mejor película del mundo mundial bueno sí Ben Affleck opina lo mismo desde luego yo Ben Affleck es el mejor Batman del cine y eso lo digo en serio esto sí que lo digo en serio díselo a él anda para que le quiten el meme ese ya y no llore ahora mismo cojo el Twitter Sergio cuando vayamos al E3 vamos a ir a buscarlo a su casa y le vamos a comentar le llevamos un jugo de cervezas le llevamos un jugo de cervezas no 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 le llevamos alcohol que ha estado en rehabilitación hace poco oh Dios me estoy riendo pero no debería pero bueno nos acercamos con unos Dr. Peeper y lo saludamos y le decimos Ben mientras le atusamos el cabello le decimos Ben no pasa nada a nosotros nos gustó el hombre sí que va a estar tranquilo hombre bueno entonces se baña en su piscina llena de billetes de 50 dólares que os invite a los billetes también Bandai Namco tenía un anuncio esta es la última noticia buena también esta semana y ya lo hemos conocido gracias a la revista Famitsu hemos sabido que ese anuncio que se especulaba que si iba a ser un nuevo Souls lo nuevo de Front Software quizá Bloodborne 2 o sea se dijo muchas cosas al final es Code Ben un juego que es de los creadores de God Eater y que no sé si habéis visto compañeros está preparándose para 2018 un juego muy japonés pero que tiene de bueno que bueno God Eater tiene muchos seguidores es una marca que gusta pero también es muy particular lo que tiene bueno desde mi punto de vista es que recupera la acción hack and slash pues antes lo hablábamos con los juegos de Play 2 Devil May Cry God of War y todo esto Bayonetta y tal pues todo eso se mete un poquito aquí recientemente hemos tenido un juego de Platinum Games buenísimo como es Nier Automata vale pero sí que es verdad que este género está un poquito dado de lado ahora Bayonetta ha llegado a PC vale pero yo necesito como nuevas marcas y nuevas cosas así que me alegro por este Code Vine de Bandai Namco no sé si estáis conmigo y que os ha parecido las primeras imágenes que ya se han podido ver por cierto juego que se mueve en Unreal Engine 4 y que tiene buena pinta estéticamente pues sí lo poquito que se ha visto está bastante chulo parece pues lo que tú dices ojalá creo que tiene como elementos de mundo abierto sí de rol también bastante conectado sí bueno de hecho creo que lo han definido como un RPG de acción y exploración o algo así y también tiene una estética original creo que se sale un poco de de lo habitual que recuerda quizá en cierto modo a ese Salt and Santuari que creo que también está disponible ya para PS Vita un juego así indie que recuperaba elementos de Dark Souls bueno un Dark Souls a su manera así que este Codevine pues bueno puede salir bastante bastante curioso aunque de momento sepamos poquito sobre él más cositas esta semana análisis express súper rápido que por cierto compañeros esta semana me habéis dejado un poco solos con esto de que no está mal hemos tenido que redistribuir las tareas y me he comido todos los reviews del mundo pero bueno son tres los juegos que hemos analizado de momento había algún comentario por ahí también que nos pedía análisis de Shines este nuevo RPG ¿no? que por cierto mañana viernes en la PS4.com ya me he terminado el juego mañana viernes podéis leerlo voy a ponerme ya mismo a escribirlo bueno ¿qué hemos tenido esta semana? ¿qué ha salido? ¿qué merece la pena y qué no? pues semana muy marcada por los juegos de 8 bits que regresan en PS4 por un lado Wonder Boy The Dragon's Trap un título muy esperado lo habíamos visto en comentarios que nos lo pedían un análisis de esto o que nos estaba apareciendo y tal pues aquí está 20 euros por un remake absoluto un remake eso sí que calca exactamente el manejo lo que pesa el personaje todo eso del original de Master System Wonder Boy 3 The Dragon's Trap era uno de los mejores Wonder Boy yo creo luego tuvo diferentes versiones también en Game Gear incluso en la consola virtual de Wii se volvió a traer y ahora lo que nos ha dado la editora Dotemu es un remake ya os digo que gráficamente es muy agradecido el juego se juega exactamente igual que antes por lo que es absoluta nostalgia está todo como estaba y con solo pulsar un botón el R2 en este caso se hace un barrido de pantalla rápido en menos de medio segundo y te cambia completamente la visión de gráficos nuevos en HD y con dibujitos en sprites bidimensionales muy chulos muy detallados muy artísticos a los gráficos originales que también cambia la música cambia todo o sea tienes como dos juegos en uno pero exactamente el mismo juego puedes estar en mitad de un salto y pulsar el botón y que cambia ahí en mitad en el aire entonces pues bueno ¿qué es lo malo? pues que claro esto es un juego de 1989 los diseños de niveles son una recta toda llena de enemigos que tienes que ir matando y que se hace pesadísimo en algunas partes pero es que Wonderboy para los que no lo conozcáis tiene un carisma además es un juego bastante largo para el género que es y que era muchas transformaciones te conviertes en león con unas habilidades en ratón en águila bueno en halcón no sé de verdad me ha gustado muchísimo vale 20 uretes creo que hay que apoyar los remakes de este tipo bien hechos ya sabéis que este año además el género de las plataformas está que no para con la nostalgia tenemos Sonic Crash vamos a tener Super Mario Odyssey ahora Wonderboy Banjo Kazooie rehecho en Yoka Laili o sea estamos en muy buen 2017 y me ha gustado mucho por otra parte también de los tiempos de 8 bits pero en vez de Master System este de NES de la primera Nintendo de aquella cuadradita que por cierto en su versión mini no sé si habéis visto compañeros mini NES está ya con la especulación por las nubes Sergi esa que tienes por ahí guárdala o ponla en segunda mano y te sacas un sobresueldo porque te puedes comprar una casa vendiendo NES minis de esas desde luego ha dicho Nintendo que ya no hace más que se acabó la NES mini esto es lo que ha habido y que a lo mejor hay Super Nintendo mini este otoño pero bueno de momento todo mini todo mini va a ser todo mini ya verás hombre una a una hasta la Wii mini que al final también si si no lo descarte no lo descarte de aquí a 5 años y una Switch mini también para llevarla como si fue un reloj yo creo que si todo viento correcto como un Apple Watch jugando al Zelda jugando al Zelda en el reloj bueno a lo que íbamos estos juegos de NES de Disney Afternoon Collection trae en este caso no remake sino ports directamente que simplemente se estiran de resolución y demás pero bueno trae 6 juegazos de 4 marcas de Disney por un lado DuckTales ya sabéis Pato Aventuras en España mitiquísimo aquellos juegos el 1 y el 2 por otro lado Chip y Chop también mitiquísimo de NES el 1 y el 2 y luego también el Pato Darkwing que tenía un grandísimo juego ya a principios de los 90 en NES y por último también Tales Spin que es este esta marca donde el oso Balú del libro de la selva maneja un avión y es como una especie de shooting up de aviones pero bueno un poco más plataformero adaptado total que estos juegos pues tienen diferentes prestaciones para traerlos a día de hoy son 6 juegos por 19.99 que vale este pack no está en formato físico tampoco el de Disney Afternoon Collection y su descarga pues lo que te da es acceso a eso a pura nostalgia a juegos que han envejecido pues Reulín porque hoy en día las plataformas laterales pues hemos visto muchas otras cosas se hacen de otra manera pero claro a los que jugarán en su momento pues seguro que les va a gustar además tienen diferentes galerías de extras tienen opción de rebobinado para si eres muy malo pues para no perder vidas puedes rebobinar la partida un poco hacia atrás un poco Prince of Persia a las arenas del tiempo y volver a intentar un salto o matar a un enemigo pero en fin juegos de Capcom todos ellos que además se parecen mucho entre sí y vienen a demostrar compañeros que en aquellos tiempos los juegos de Disney y de licencias y todo esto al final yo la conclusión que saco es como que eran diferentes skins pero la jugabilidad era la misma y como eran de Capcom al final son Megaman disfrazados de Chipichop disfrazados de Pataventura sí, sí, eh oye, pues mira también tiene su encanto hombre, claro además muy difíciles o sea, son Megaman total Antonio eran otros tiempos y nada ya por último me callo con mi monólogo ya os digo es que me han tocado todos los reviews esta semana Star Blood Arena juego para Playstation VR exclusivo que nos vuelve a proponer lo que nos propuso Rix cuando salió el casco de realidad virtual es decir un competitivo online especialmente eso porque tiene un modo offline también como con misiones ¿no? una especie de tutorial para luego meterse en el multijugador pero vamos una anécdota una tontada que Sergi a este no te acerques Star Blood Arena un juego que marea mucho a quienes os maree la realidad virtual sí, sí porque es totalmente vertical son espacios muy cerrados totalmente vertical me refiero a que llevas un mecha que puede volar y que tienes que disparar 360 grados incluso girar el cuello hacia abajo tanto, 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 tanto que acabas dando una voltereta sobre ti mismo o sea, es un juego realmente 360 grados como si hicieras una pelea en gravedad cero cuando lo probaste o sea, que tú eres una persona que no se marea en absoluto cuando tú lo probaste me dijiste creo que estoy un poco colocado o sea, para que a ti te coloque para que a ti te coloque y con el review que he tenido que jugar más partidas sí que me he tomado pequeñas dosis en vez de todo seguido porque es un juego muy arriesgado muy osado en materia de que es bastante hardcore tiene diferentes personajes como si fueran diferentes héroes cada uno tiene su habilidad ultimate particular y sus propias prestaciones y yo lo que le critico a este juego no es eso a mí me parece bien que sea hardcore y que sea como incluso vertiginoso mareante pues bueno para unas partiditas mira, la realidad virtual son experiencias y esto es una experiencia intensa pero yo lo que critico es lo de siempre chicos es un juego caro para lo que trae o sea, son 40 euros y son tres modos de juego o tres y medio ¿no? en competitivo y además ¿qué modos son? pues adivina deathmatch team deathmatch y el típico modo de llevar el balón a la portería contraria ¿no? que hemos visto tanto en Call of Duty que se llama enlace por ejemplo y luego un cooperativo para jugar con otros acompañados en vez de contra ellos que es un sistema de oleadas de enemigos así a lo tonto y ya y esto pues es muy poco contenido para un título que vale 40 euros por 40 euros hoy en día te compras muchos triple A así que en eso en eso se queda hasta lo de arena pero bueno ya os digo quizás si lo ha actualizado en el futuro o si baja de precio o algo así pues si sea desde luego un juego juego no es una experiencia que te dure hora y media sino que de verdad tienes aquí competitivo que al ser online pues claro no da no da demasiado demasiado perdón sino que te tienes que enfrentar a otros turno de los oyentes por cierto Antonio tenemos que decirle a Manu Noel que va tocando ya traerle algo a nuestros amigos ¿no? todas las semanas aquí tenemos un montón de de comentarios a ver si en programas posteriores la semana que viene no te tendremos a ti si no me equivoco pero a ver si te toca a ti descansito ya va tocando traer algo aquí ¿eh? algo podemos encontrar en nuestro cajón de la sorpresa eso algo arramblaremos por ahí en nuestro almacenillo algo tendremos por ahí bueno pues Arkext nos dice todo apunta a que Prey podría ser uno de los sleepers del año la verdad que yo tenía interés cero por este juego hace casi un año atrás cuando se anunció por primera vez en el E3 no le veía el parecido con el primer Prey y ahora mismo viendo los últimos videoimpresiones de los diversos medios de prensa al final he decidido comprarlo de salida cosas de la vida lo que más me ha llamado la atención es que parece que a la prensa en general le ha gustado el juego no le sacan muchos fallos ni bugs cuando un juego sale bien se nota enseguida un juego a tener en cuenta sin duda veremos si al final a mi también me gusta o me decepciona eso nos decía sobre el programa de la semana pasada Sergi no estabas tú de Prey que traía yo todas las impresiones os lo contaba y bueno que decirle a este amigo si espera que se parezcan algo al primer Prey si que le diría que no se lo compre porque es que ya lo decimos si porque no tiene no guarda mucha relación más allá alienígenas ya está si por lo que tengo entendido pero bueno no sé si va a ser uno de los Slippers del año no sé si eso quizás yo también tengo mis dudas ya os lo dije la semana pasada quiero ver como fluye esto pero tanto como Slipper quizás eso sea puntar demasiado alto pero bueno que va a ser un juego notable creo que sí creo que eso sí que lo va a conseguir pero que sea un éxito comercial porque al final los Slippers no dejan de ser éxitos comerciales inesperados lo veo complicadito por el género por la temática por todo por todo en conjunto pero eso no quita que pueda ser un juego notable un Slipper también lo solemos decir cuando un juego no te esperas que salga tan bueno como sale pero ahí yo creo que más o menos todos con tanto vídeo que estamos viendo que es que esto es un no parar ayer mismo miércoles salió otro vídeo más de los distintos tipos de alienígenas prácticamente todos los días de todos los pasillos de la Talos 1 como es o sea es increíble la promoción de este juego ya con este nivel de promoción y de vídeos que ya nos han spoileado medio juego no puede ser Slipper ya todo yo creo que vamos a ver un poco por donde van los tíos y hombre pues ya tenéis ya os digo el programa de la semana pasada los que no sepáis muy bien de que hablamos os cuento todo con detalle tanto a nivel crítico como a nivel hypeado del nuevo Prey creo que bueno pues que saldrá saldrá bien pero habrá que ver también como fluye si llega a ser tan sobresaliente también como los Dishonored que son del mismo estudio y que son pues referentes en su género Lionel Marrero nos dice pues si recalco lo que comenté en Vandal de que el crossover con vosotros sería genial ya se ha dejado ver Jabote por el Stick que casi en paz descanse nos dice bueno Jabote y Sergi Sergi también ha pasado por el Stick y ha sido un lujazo esas mezclas de héroes como en las pelis de los Vengadores después de ver el éxito de Resident Evil 7 y viendo que hay ideas para una nueva entrega ¿por dónde creéis que irán los tiros para este próximo? acción, terror realidad virtual tercera persona por mí que se siga que se siga haciendo como en Resident Evil 7 he vuelto a recuperar la fe que perdí a partir de Nemesis en la saga un abrazo chicos a ver una cosa a mí en Resident Evil 7 las tres primeras horas son maravillosas maravillosas y cuando matas al segundo boss que hasta ahí puedo leer se convierte en una basura muy seria o sea a ver los dos primeros tercios del juego están muy bien pero el último tercio no sé qué pasa ahí pero eso se convierte en un Resident Evil de acción se convierte pero es una locura y además el componente es que deberíamos hacer un especial de este tipo de juegos el momento de decisión que te hacen ¿te acuerdas Antonio por donde voy cuando te hacen decidir una cosa u otra es tan absurdo bueno callado ya ya está bien que yo todavía no voy a decir nada pero es que es tan absurdo que dices ¿quieres que tiren por otra vez Resident Evil 7? pues no lo sé mejor otro 7 que otro 6 sí sí colega pero es que al final te ibas para el 6 es que al final de los juegos te ibas para el 6 entonces como no nen o sea las 3 primeras seras tú piensas que Resident Evil 7 era como una nueva visión de la franquicia entonces a partir de ahí imagino que era evolucionando si va evolucionando hacia el principio del juego es decir va haciendo que eso sea la clave del próximo Resident Evil perfecto no creo que Capcom vaya a tirar más por la última parte de Resident Evil 7 porque es lo que más se ha criticado así que imagino pero Antonio que llevamos llevamos 4 juegos criticándole eso a Capcom y no lo cambian es que en el 7 empieza bien empieza siendo survival tal cual y al final toma tiros que no vaya a ser que se olvide que porque no hacen caso a toda la ola de comentarios que hablábamos ya que nos volvemos locos en redes sociales criticando y haciendo llorar a la gente no hacemos llorar a esta gente o sea de Resident Evil o sea llorar el de Ryan debería llorar el de Capcom coño o sea joder están inmunizados ya lo que ha tenido que leer ese hombre de la acción en Resident Evil a ver que no por fin en el 7 os voy a poner 4 o 5 horitas de survival como la queréis vale y no al final otra vez eso si te duran porque en el 2 o 3 si vas un momento ahí si vas un momento encaminado ya estás ya cogiendo ya la escopeta ahí para hacer ahí una sangría que el juego el concepto está muy bien pero por favor por favor es que es que es como no vayáis ahí no vayáis a la luz no vayáis a la luz de la acción y van y van y van y van no pueden caer en fin Fletanux Martínez nos dice una pregunta chicos hay un juego de Play 4 free to play y MOBA al que me vicio desde hace un año el Paragón mi pregunta viene orientada hacia su futuro a nivel de juego Paragón comunidad seguimiento etcétera a mi me parece un juegazo y más gratis pero no sé si está teniendo mucho éxito y no sé si existe mucha comunidad detrás supongo que eso estaréis mejor informados vosotros un saludo y gran podcast debo decir que Paragón como este amigo como Fletanux Martínez hay muchísima gente jugando mirando las estadísticas de de Playstation Network y de la gente a lo que juega y los juegos más exitosos que haya sido free to play ha sido un acierto efectivamente otro título del estilo es Smite que también tiene mucha gente jugando ahora vamos a tener del estudio de Smite Paladins que estuvimos dando betas aquí en la PS4 ya sabéis pues este verano se estrenará el juego entero también free to play y es una especie de overwatch pero Paragón yo le auguro le auguro que va a ir bien va a seguir con futuro y va a seguir lanzando nuevos personajes nuevos campeones héroes no sé cómo se llaman ya en este pero vamos ya os digo hay mucha gente jugando y efectivamente el título ha salido bastante apañavete va a ser un juego gratuito está teniendo bastante éxito está generando comunidad y cada cierto tiempo lanzan nuevo contenido además es un juego que está bastante bien acabado tiene una serie de valores de producción que quizás otros juegos de estas características no tienen Epic ¿no? Epic Sí es de Epic Games sí efectivamente le queda camino por delante todavía a Paragón aunque no sea quizás lo más conocido del mundo pero hombre no el FIFA camino por delante claro y seguirá yo creo que seguirá creando comunidad al ser también gratuito de acceso gratuito creo que eso le ha ayudado desde luego a quien no lo conozca que le dé un tiento desde luego porque tiene cosas muy únicas y es gratis es gratis totalmente Rafford nos dice buenas por mucho que lea las críticas y esté de acuerdo con ellas no dejo de pensar en el No Man's Sky desde que se anunció yo fui de los insensatos que confiaron en que sería un juegazo y me llevé la hostia correspondiente por cierto Rafford pues no nos escuchaste en el Posca de la PS4 que ya lo veníamos advirtiendo decía bueno por eso ahora que os oigo decir que con los parches ha mejorado me vuelven los temblores y tengo que controlarme para no salir corriendo al game más cercano he visto alguna oferta en rebajas o en segunda mano por unos 15 euros ¿merece la pena? yo voy a decir que pero vamos a ver por partes ah bueno se está diciendo que no te ha gustado claro va a volver va a volver porque le hayan lanzado unos parches hombre no sé yo se lo ha cambiado tanto yo creo que el juego habrá mejorado en cuanto a estabilidad en cuanto a ese tipo de y a contenidos pero me da igual para qué quiero más contenidos si el problema estaba de base y es que no no es es como el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra somos nosotros si no te gustó de primera yo creo que no hombre si te lo encuentras por 15 euros pues mira a lo mejor sí de eso dices y me lo creo con todos los que hay si la base ya no te gustó no tiene por qué gustarte ahora claro es que tener en cuenta que el problema de No Man's Sky y lo que no gustó a muchos es que es un juego de exploración en un universo procedural que llaman que es que se ha creado aleatoriamente entonces no puede ser interesante explorar algo que al final es un desierto con montañas una y otra vez con diferentes skins en cada planeta pero una y otra vez a mí No Man's Sky me enganchó yo le hice la review y tengo que decir que a mí también fue de los que bueno me decepciono un poquito pero yo ya lo veía venir también no me esperaba mucho más de este juego pero ahí voy ahí voy cuando tú y yo estábamos en la otra revista trabajando yo vamos no me olvido de ese día que yo te dije Javi esto va a ser una mierda muy seria y yo me dijiste bueno pues sí esto es una mierda muy seria o sea la gente me parece que no sabe lo que va a comprar esto es una mierda muy seria no ha habido ha habido desde luego ha habido se ha contado muy se ha tenido mucho cuidado de que no hubiera demasiada información pre lanzamiento hubo una preview donde pudimos capturar y traeros y traeros vídeos y aquí yo ya estaba en la PS4 en esa preview y así os lo conté aquí en el podcast también sin pelo de la lengua sabéis que nosotros lo que nos parece un juego lo decimos rápido y claro vamos ese es nuestro trabajo y sabemos que nos debemos a vosotros y que los juegos son caros como para venir hypeando con cosas que luego decepcionan pero pero eso hubo una preview y ahí se dejó de enseñar un poquito muy por encima determinados planetas que nos salieron a unos y a otros y ya está entonces hasta que nos salieron las reviews que por cierto se aguantaron fueron de estas que se aguantaron hasta el día de lanzamiento puro y duro ni mucho menos se hizo como con Zelda con Horizon con este juego en plan a las nueve días antes diez días antes no no y eso sumado a que en PC salió regular la optimización y todo pues hizo que la tormenta de porquería también le llegara a este título los parches lo que te digo que te den un vehículo para moverte por los planetas o que te den la posibilidad de crearte búnkeres pues no hacen que el juego base cambie yo amigo Rafford si no te gustó y lo vendiste no me lo volvería a pillar creo que ya has vivido esa experiencia y por mucho contenido que le metan eso es lo que hay hombre para calzar una mesa está bien como la Vita como la PS Vita que ha desaparecido ya de la Playstation Hong Kong por cierto de la página web de China de Playstation ya la Vita no existe por ningún lado en fin que pena y luego bueno Calígula último comentario nos decía hola cracks una preguntilla habéis probado Rhyme es un juego que me llama la atención pero no sé si vale la pena comprarlo de estreno o esperar a que baje de precio muchas gracias y seguid así pues de Rhyme hemos hablado ya hoy pero Antonio yo le recomendaría que tirara unos cuantos programas atrás verdad que tuvimos un programa centradísimo en Rhyme que tuvo aquellas impresiones finales por así decirlo de hecho de todas formas Rhyme creo que va a ser un juego no sé si va a ser sobresaliente eso no lo podemos saber yo no lo puedo saber porque no lo he probado pero creo que va a ser por lo menos interesante y bueno y sale a precio reducido no sale a 70 ahí quería yo llegar sale a precio reducido creo que eran entre 30 y 35 euros dependiendo de donde lo compre y ese tipo de historia pero bueno no es caro no son 70 euros de lanzamiento aunque ya sabéis lo que solemos decir nosotros sobre los juegos de lanzamiento que quizá sea interesante esperarse un mesecito o dos y así probarlo cuando ya esté realmente bien actualizado cuando esté todo bien pulido y ese tipo de cosas pero puede ser un juego interesante si de verdad le tienes mucha gana por ese simple motivo de salir a un precio bastante más asequible de lo normal efectivamente vídeo de gameplay también en el canal de youtube de la ps4.com vídeo que nos cortaron ya os lo contamos y programa que debéis bueno debes escuchar amigo Caligula porque ahí te cuento despacito además hablo con Antonio y con Manu de Rhyme y de todo lo que todo lo que me encontré todo esto teníamos preparado para esta semana semana que se ha notado un poquito más baja de bueno pues de actualidad de lanzamientos viene de tras la semana santa eso internacionalmente también se nota abril que está siendo un mes pues con mucho lanzamiento algunos juegos bastante buenos pero claro no tanto triple A como en marzo ¿no? y aquí pues en buscar la ps4 sabemos que hay muchos temas que hay que tratar que tenemos que contar y así lo hemos intentado Antonio López ahora te toca a ti Manu volverá la semana que viene tú te me vas ahora así que que tengas unas muy buenas vacaciones y te escucho dentro de dos semanas dentro de 15 días aquí en Poca en la PS4 jueves 6 de la tarde un saludo tío un abrazo a vosotros como siempre y bueno nos escuchamos dentro de dos semanitas a ver si mayo viene un poquito más movido aunque tampoco es que haya grandísimos lanzamientos como lo hubo en marzo pero bueno ya sacaremos los otros temas de donde sea posible por cierto un poquito de spam aquí mañana podréis ver en el canal de youtube que por cierto podéis suscribiros es totalmente gratuito y tenéis muchas gracias y a veces por cierto no incluso por favor suscribíos a veces incluso se nos ven los caretos no muy a menudo pero a veces incluso salimos por ahí vaya a poder ver una nueva entrega de bares con Geralt de Rivi ahí sí por favor ahí dejo ahí dejo mi spam y ya que sea lo que tenga que ser no tu spam no es que para quienes no conozcáis esta sección hablábamos antes del Burger Con que es una sección que muchos conocéis que ayer estuvimos con Santi Camacho de Cuarto Milenio Sergio y yo pero para quienes no conozcáis de bares con es una una grandísima idea que se ha sacado Antonio de la manga de su mejor manga donde bueno os lo voy a dejar a la sorpresa para los que no lo hayáis visto y ya tenemos un episodio en el canal de youtube de la ps4.com efectivamente suscribíos por favor que nos viene muy bien crecer ahí y y bueno mañana viernes entonces Antonio podemos contar con el segundo mañana habrá otro el primero por desgracia hubo ahí unos problemitas con el hecho del doctor pero espero que en este no se repitan porque desde luego no le he metido música rara para que YouTube no se enfade conmigo y ese tipo de movidas pero bueno el primero solo se puede ver a través de PC porque la movida está a los derechos hizo que no se pudiera ver en tablet ni en móvil ni nada pero bueno en fin ya está para este segundo he tenido más más cuidadito no has puesto el despacito de Justin Bieber no 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 lo he quitado lo he quitado no he puesto ningún tipo de música extraña más allá de la que había que poner que no te pillan derechos bueno y Sergi a ti con tu música con tus juegos de terror tus juegos de medievales y estas cosas que te gustan a ti pues te dejo también hasta la próxima vez que vengas por aquí por buscar la PS4 que va a ser ya te lo voy diciendo la semana que viene en este caso también por el huequito de Antonio tendremos el placer de tenerte aquí te escucho el jueves a las 6 pues ahí estaremos Javi un placer como siempre estar con vosotros muy bien pues nada amigos y amigas de podcast la PS4 amigos oyentes nos escuchamos ya sabéis el jueves a las 6 de la tarde lo que decíamos suscribíos al programa si tenéis un dispositivo Apple esas reseñas de iTunes nos van perfectas porque así nos ayudáis a crecer y también a crecer nos ayudáis suscribiéndoos al canal de YouTube que ya sé que es algo que pedimos muchas veces pero bueno es que es nuestro trabajo es el precio ya que no tenéis publicidad y nos tenéis aquí todas las semanitas pues a cambio este spam que dice Antonio un saludito jueves que viene a las 6 de la tarde ahí estaremos al pie del cañón como siempre chao chao chau 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 Gracias por ver el video.